o DMs en Instagram, arroba hturinesi, arroba laverogómez. Hágalo porque este es el momento de nosotros leerlos en Stalker de Confianza. Es momento de hacer un análisis detallado de la conducta, vida y comportamiento social de alguien. Es decir, estalquear. No sé quién es usted. No sé qué es lo que quiere. Tú nos dices desde dónde nos escuchas, nosotros te estalqueamos y leemos tu bio al aire. No somos los más disciplinados, pero somos tus Stalkers de Confianza. Yo los buscaré. Los voy a encontrar. Arroba hturinesi, arroba laverogómez. Por ahí pueden enviar sus mensajes directos en Instagram porque de eso va Stalker de Confianza. Y nos mandan videos, fotos, nos cuentan qué están haciendo, dónde están, mientras escuchan el programa. Mira, aquí Vanessa Ayala ya nos manda incluso videos desde una piscina. Ella, bueno, ha participado en su momento en campeonatos de nado sincronizado. Ha representado al país de nado sincronizado. Y nos manda, en este momento, no solo videos desde una piscina, imagino que estaba entrenando, sino también una nota de voz. Vamos a escuchar qué nos dice Vanessa Ayala. Hola, Tuli. Hola, Vero. Vero que estén bien. Debe ser su hija. Un beso enorme a los dos. Un abrazo. Bueno, aquí les pasé unos videos de la competencia de natación que está ahorita en Naciones para que disfruten un poco del ambiente que se vive. Hoy, desde hoy hasta el sábado. Así que, si quieren acercarse y disfrutar de las competencias, bienvenido sea. Son a partir de las dos de la tarde. Ah, qué fino. Bueno, es Vanessa Ayala, pero al principio le sentí como una voz de niña, pero bueno, sí, tiene la voz bastante aguda. Desde el Parque Naciones Unidas, entonces, allí, desde las piscinas, está este campeonato hasta el fin de semana. Así que, gracias desde Naciones Unidas. Vanessa Ayala, compartiendo esta información mientras escucha el programa, además. Mira, aquí está Sol Goncalves, que es arroba sol maria gr, y manda una notita a voz y dice, concha, le meto que bajar del carro. Pero escuchándolos aquí en Marquisimeto y 100 puntos para el playlist de Turineses. ¡Esa! Yo sigo siendo más anglonesita que él, pero está re guau. ¡Re guau, Turineses! ¿Cómo se llama, la amiga? Sol. Sol, te mandamos un abrazo, tres, un sol. Mira, Kere Cambi. Hola, guapos, me acompañaron hoy en mi camino a casa. Un fuerte abrazo de gol, ya empieza el Mundial. Kere Cambi, que además nos manda un video atravesando el puente de Manhattan. Siempre está en bicicleta, está ahora, atravesando el puente en Nueva York, y escucha el programa mientras regresa a casa, a escuchar qué nos dice en el video que nos manda. A ver, a ver, a ver, a ver. No manda un video, no habla. Es un video atravesando el puente de Manhattan. Por cierto, bellísima tarde en Nueva York. Soleada, además. Bella. Sabroso. Bueno, gracias, Kere, por permitirnos acompañarte mientras tú vas de regreso a casa y a Nueva York en tu bicicleta. Ángel Zulbarán nos saluda desde New Jersey. Dice, esperando la Copa Mundial de Fútbol, trabajando en taxes y contabilidad, conectado con ustedes, recordando las tardes de tráfico de la Parada del Este en Caracas. Un beso para Ángel Zulbarán en New Jersey. Mira, J.A. Gómez Jiménez nos dice lo siguiente, nos manda una foto y nos dice, saludos, turibero, desde Madrid para participar en el Festival de Literatura y el Encuentro de Profesionales de Cultura en Valencia, Valencia, España, para presentar mi más reciente novela, El Guaro, de Lara para el Mundo. Y nos manda una foto de la portada del libro, El Guaro. Va a participar entonces J.A. Gómez en España en este Festival de Literatura y el Encuentro de Profesionales de la Cultura. Así que, bueno, te deseamos muchísimo éxito. Gracias por estar escuchándonos desde allá y en el marco de lo que va a ser ese evento y tú presentando tu libro, El Guaro. Carlos Alfonso Lacruz dice, desde Mérida, mira, piscina del Metropolitano, club de natación, talento 5 águilas blancas, esperando y apoyando a mi hijo Sebastián Ariel, que va del 8 al 10 de diciembre al Nacional en Caracas. Saludos. Qué bien, qué bien. Mira, Manuel Yepes también nos manda sus mensajes, su mensaje en arroba cheturinesi, arroba la vero gómez. Estamos en Stalker de Confianza como todos los miércoles y nos encanta conectarnos por ahí para que nos cuenten qué están haciendo mientras escuchan el programa. Manuel nos dice, saludos desde Denver, escuchándolos mientras trabajo. Saludos, un fuerte abrazo. Un abrazo para ti, Manuel, hasta Denver, Colorado, Estados Unidos. Alejandro Arasme dice, bajando a la guaira, escuchando y disfrutando el programa y nos manda una fotito por ahí mientras baja para la guaira. Mira qué mensaje tan bonito, Astrid, Astrid Verenzuela, nos manda un mensaje muy bonito, dice, gracias por acompañarme en mi regreso a casa. Los amo. Un abrazo desde Maracay. Nosotros te amamos también, Astrid. Gracias a ti por permitirnos estar ahí en el carro contigo mientras regresas a casa. Este... Ya va, Turi, que no. Ajá, aquí está el doctor Juan Grossman, ortopedista. Ajá, ¿qué dice? Dice, hola, Vero, saliendo de consulta, escuchando el programa, saludos a Turi, abrazo y beso de gol. Extrañaba la buena radio en Caracas. Ey, qué bueno, gracias. Trañaba que se vea interesante. Verónica. Epa. Eso sí que es un stalker, estás estoqueándolo. No, pero es que está... El doctor Grossman. No, no, mira, está... Está buen mozo y con lo que necesito yo un ortopedista. Verónica, eso después que ahorita en la pausa. Cirugía de pie y tobillo, yo sí siento que tengo la pisada. No tienes nada, Verónica. No, sí tengo nada. Ya vas a venir ahora tú con... Ah, el doctor... No tienes nada. Doctor Juan Grossman. Guárdate. No, sí siento. Yo tengo el dedo chiquito, muy chiquito. No tiene... Verónica, eso no tiene... No, de verdad, el del pie. Ajá, ¿y qué va a hacer el doctor? Bueno, me pone un injerto un pelín más de dedo. Verónica, no inventes una cita donde no la hay, ¿ok? Edwin Gómez, full sintonía. Cirugía de juanete. ¿Tú no tienes juanete? No tengo juanete, ni me voy a inventar un juanete, Verónica. No, pero es que mira... Y si tuviera un juanete, iría yo solo a la consulta del doctor. ¿Mira? Iría yo solo a la consulta con el doctor. No tienes tú que estar ahí de asomada a nada. Ah. ¿Qué pasó? No, pero es que está una señora aquí con una chola, que es señora con esos pies. No se puede poner la chola. Es la consulta del doctor. No, vale, doctor, no le ponga esa foto ahí. Oye, vale. No, pero es que claro, no se puede poner zapatos. No voy a jugar, perdón. Perdón, doctor. Bueno, Edwin Gómez, full sintonía con La Mega y fuera de forma desde Costa Rica. Mientras estoy trabajando, hacen sentir como que estoy en casa. Bueno, esa es la idea, Edwin. Conectarte con Venezuela, que te sientas aquí entre nosotros y nosotros acompañándote. Edwin Gómez desde Costa Rica. ¿Qué más tenemos por aquí? Mira, qué montón de mensajes, vale. Me encanta. Me encanta que estén ahí activos en Stockler de Confianza. Ya nos queda, ¿qué? Un minutito y medio. ¿Tienes algún otro, Verónica Sofía? Yo no soy Verónica Sofía. De la chiquitidad. Primero, ok, vamos a empezar por ahí. Un momentico que estoy aquí viendo porque tú sabes que entonces si yo me retraso con las publicaciones de antes, entonces no me llegan las de hoy. Ok, yo ya cumplí con todo. Ah, por aquí creo que yo. Ah, aquí está, mira. ¿Ya saludaste a Carolina Serrano? No, no, Carolina no. Dice 2140 PM en Tenerife, escuchando los saludos, muchachos. Un enorme abrazo. ¿Cómo se llama Serrano? Carolina Serrano, como el jamón. ¿Y Carolina habrá ido cuando tú estuviste en Tenerife? Mira, no. ¿Cuándo te presentaste con Disociada? Respóndenos, Carolina. Mira, nos manda Jesús Isturis, Vero, Jesús Isturis, España. Buenas tardes. Ah, no, espérate un momentico, que Carolina, ya me acordé de ti, Carolina. Ay. Carolina. ¿Qué pasó con ese tonito? ¿Sabes qué hizo Carolina? ¿Qué? Dijo, ay, mira, es que vienes el mismo mes que Briseño. No, ¿te dijo eso? Sí. Oye, Carolina, un poquito de, por favor, prudencia, Carolina. O sea, tú le dijiste en su cara a Verónica que preferiste pagar esos euros para ver a Briseño y no a Verónica. ¿Así? Sí, así en mi caso. Bueno, Carolina. Mi cara. La verdad es que un poquito de prudencia. Mi cara. Mira, Jesús Isturis nos manda unas fotos y nos dice, con José Altuve. ¿Qué nivel? Dice, buenas tardes. Saludos y bendiciones. Nos encontramos en el Limón, Estado de Agua, trotando al Grande Liga José Altuve. ¿Ah? ¿Qué tal? ¿Y Altuve? Trotandito. Trotando, mano. Eso sí es un atleta de alto rendimiento. Por eso es un verdugo, Altuve. Porque más allá del talento natural, y esto siempre se lo subrayo a los chamos, puedes tener un talentazo. Pero si no eres disciplinado, si no cultivas, si no cuidas, si no gerencias tu cuerpo en el deporte como corresponde, ese talento se fuma rapidito, rapidito. María de los Ángeles nos dice, Vía a la casa, escuchándolos, relajándome antes de llegar a casa a hacer tareas de primer grado y cuarto grado, y que empiece la hora loca. Eso es en Valencia, Carabobo. Mira, por aquí dice, Loras y yo los vemos y escuchamos. Estoy en mi descanso y los escucho. Pero obvio, pauso Game of Thrones para escucharlos. Prioridades son el rock. Ah, qué fino, vale. Antonieta, te mandamos un abrazote, Antonieta, 5 y 45. Ya vamos a ir cerrando con esta segunda hora. ¿Tienes algún otro, Vero? No. Ok, bueno, aquí me llegó uno último. Alejandro, uno ahoritica. Alejandra Dávila, hola chicos, en casita, descansando, escuchándolos como todos los miércoles, con esta nena de compañía y nos manda una foto. Ay, mira esta perrita que no es más... Bella. Que bella. Te mandamos un enorme abrazo. Alejandra Dávila, con esto cerramos la segunda hora, Vero. Sí, señor. Ya regresamos con la tercera acá en Fuera de Forma. Por la mega donde sea. Todo el contenido que buscas lo tenemos aquí. Arroba la mega.